¡Va y prepárate! Lleva tu identificación también. Nos vamos, mi niña. ¿A dónde? A la oficina del fiscal. Fatma Gul, ya no hay motivos para quedarse callados. Tú no estás sola, yo estaré siempre contigo. Iremos donde el fiscal. Pondremos una demanda contra ellos. El caso será reabierto y los culpables serán castigados. Vamos. Sí, tú dale razones para que nos maten. ¿Eso quieres? Ya no pueden hacer nada. ¿Quiénes son ellos? Dime. ¿Quiénes son? Tú sabes quiénes son. Son los que apalearon a Kerim. Y también pagarán por eso. Hay leyes en este país. Para ellos no hay ley. Así es como silenciaste a esta muchacha, ¿no es verdad? No iré a la oficina del fiscal. Escucha. No tienes por qué temerle a esos hombres, Fatma Gul. No le temo a nadie, Benayn. ¿Y entonces? No me escucharán, lo sé. El fiscal sí te va a escuchar. ¿Quién me va a creer? ¿Me creyó acaso Sachi? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La herida no parece muy grave. Está bien. Hijo, estoy aquí. Tranquilo. No te preocupes por nada. Solo resiste. ¿Melteo? Te vas a quedar encerrada en tu cuarto todo el día. Ven a tomar el té. No quiero bajar a tomar el té. Quiero estar sola. Nadie tiene por qué seguir actuando ahora. Me lastimas a mí también, Melteo. Yo soy la que está lastimada, Berian. Confía en tu palabra porque siempre has sido el escudo de Selim a pesar de saber la verdad. Está bien, puedo entenderlo. Eres su madre. Naturalmente estarás de su lado. Pero como mujer espero que sientas y entiendas lo mismo que yo. ¿Todavía crees que esa calumnia es verdad o me equivoco? Por favor, no quiero discutir. Ya estoy bastante cansada con todo este asunto. Ya están listos. Gracias por sacarlos. Rápido, están esperando el té. Sí, ya casi está. ¿La novia salió de su habitación? Oye, ¿conoces a alguien llamada Fatmagul? No. ¿Quién es? Yo tampoco sé quién es. Pero todo pasó luego de que ella llamara por teléfono. Yo estaba ahí cuando eso pasó. Oí que Gallé habló de eso. Una tal Fatmagul llamó a la señorita Meltem y se desató el infierno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, no lo sabes. La señorita Meltem se desmayó después de casarse. Todos entraron en pánico. Quién sabe quién sería ella y lo que dijo, pero hizo que la pareja se peleara. Todo el mundo tenía miedo de que la boda se cancelara por eso. Señora Lide, nosotros nos encargaremos del resto. Muchas gracias por toda su ayuda. De nada. Los chismes no son buenos. Además, no querrás que la señora Perian te escuche. Hay oídos en todas partes. Ten cuidado. No te muevas. Tengo algo roto. No tienes nada roto. Si lo tuvieras, saltarías de dolor. No tan fuerte. Te dije que te callaras. Tienes suerte de que atienda tus heridas. Tienes suerte de tenerme a mí y a Fatmagul. No pude hacer que fuera a la oficina del fiscal. Dice que no puede revivir la misma pesadilla otra vez. Pero es una pesadilla aún más grande para todos. Ayúdame con esto. Así el ungüento no se te irá con el roce de la ropa. Bien, ahí está. No. Quien sabe lo que estará pasando. Fatmagul ha hablado. Yo también lo sé todo. Mustafa lo sabe todo. Ya no estamos a salvo aquí. No. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Fatma Gur hizo una estupidez, llamó a esa chica. Ahora ella y Kerim tendrán que lidiar con las consecuencias. Miré con mi hijo un lugar más seguro. ¿Por qué debería preocuparme por ellos si ellos no lo hacen? No abandonaré a mi hermana. Con Kerim y su hermano, el héroe, como respaldo, será la señorita invencible. Mustafa fue un cobarde todo este tiempo. Jamás se preocupó por ella. Ahora solo tiene a Kerim. ¡Suscríbete al canal!